El pasado domingo 3 de diciembre, día de visitas al Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil, una mujer quien pretendía ingresar estupefacientes al patio fue capturada. Esta persona de 21 años de edad, procedente de la ciudad de Valledupar y esposa o compañera permanente de un interno, pretendió vulnerar la seguridad del penal al llevar un paquete envuelto en plástico y látex con estupefacientes camuflados dentro de sus partes íntimas. Inmediatamente fue trasladada al Hospital Regional de San Gil, donde le sustraen el paquete de forma cilíndrica envuelto en plástico y en cuyo interior se hallan dos paquetes que contienen una sustancia vegetal similar o característica a la marihuana con un peso bruto de 101.9 gramos, un segundo paquete con una sustancia sólida pulvorienta de características a la cocaína con un peso bruto de 121.6 gramos. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía.